En este vídeo vamos a bailar unas sevillanas en círculo. Bueno, tenemos que prepararnos para bailar sevillanas para cuando tengamos que salir a bailar y esta es una manera muy divertida de bailar con mucha gente. En este vídeo vamos a ser solo tres, pero bueno, el círculo puede ser infinito. Y nada, si te gusta este vídeo, ya sabes, dale a me gusta, comparte, suscríbete y si quieres seguir aprendiendo a bailar flamenco conmigo, mira mi página de bedoya.es en las que puedes encontrar cursos, un curso de alegrías totalmente gratis y las clases online. Os bailo las sevillanas en círculo, las bailo primero y luego la explicación. Vienen dos alumnas mías que están muertas de vergüenza por salir en el vídeo, pero bueno, va a ser un gran recuerdo y seguro que lo pasaremos muy bien bailando. Así que, adelante. Siempre, yo creo que nunca he bailado en un escenario ni en ningún sitio que haya dicho ¡Wow! Hoy me ha salido todo perfecto, jamás. Siempre hay algún pequeño fallo. Lo importante es, bueno, ya se sabe que no somos perfectos, seguir bailando y seguir disfrutando. Que un pequeño fallo no nos haga ponernos nerviosos. Venga, vamos allá. Pues las bailamos. ¡Venga! ¡Ole! 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 ¡Vámonos! Vamos a por la segunda. ¡Vamos! 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 ¡Fuerro! ¡Colo, co! ¡Ole! Tercera. 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 Cuarta. Tareo. Tercera. Los dos brazos. Eso es. Bien. Bueno. Bien. Pues explicamos ahora las sevillanas en círculo. Ahora no. Sí, sí, no, no. Este. No, no. No, no, no. Explicamos ahora las sevillanas en círculo. Viene la explicación. Bueno, realmente las sevillanas en círculo es como si bailáramos en un corro. Nunca llegamos a cruzarnos con nadie, ¿de acuerdo? Es como si bailáramos un corro de la patata. ¿Vale? Bien. En el folclore la verdad es que hay bastantes corros. Bueno, está la sardana que es el baile folclórico que más se nota que es un círculo. Pero bueno, caminaríamos hacia un lado. Moviendo el cuerpo, caminaríamos hacia el otro. Estas serían nuestras pasadas o nuestros movimientos. Sí, muy importante. Todos estos danzas, juegos que se aprenden desde niños, ¿eh? Que nos ayudan a movernos, ¿de acuerdo? Así que estamos en un círculo. Somos tres ahora. Pero bueno, podríamos ser un montón. Muy divertidas. Y comenzamos. Nuestra primera copla, rápidamente, como ya se supone que sabemos los pasos, explico. Y vamos haciendo la sevillana. Paseillo. Y. Paseillo. Nuestros cinco paseillos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Para nuestra pasada. Llevamos nuestro brazo a un centro, a un círculo imaginario para pasar. Y pasamos todos como si fuéramos una aspa, ¿de acuerdo? Pasamos haciendo una estrella. Así que comenzaríamos nuestra segunda copla. En círculo. Un círculo. Y. Saco. Juntos de paro. Nuestra segunda copla. Que nos vamos hacia los lados. Dos. Tres. Cuatro. Y nuestra pasada. Lo mismo. Nuestro paseillo para comenzar la tercera copla. Que son las cuatro pasadas seguidas. En nuestras pasadas seguidas iremos primero hacia un lado. Luego hacia el otro. Hacia un lado. Ir y volver. Más o menos. Así que nuestra primera pasada. Golpe derecho. Con el pie del centro del círculo. Y. Pasada. Cambiamos al otro lado izquierdo. Derecho. Izquierdo. Para colocar. Y nuestra vuelta. Final. Esa sería nuestra primera sevillana. Bueno, pues el resto de las sevillanas sigue la misma dinámica. Así que. Empezamos nuestra primera copla de la segunda sevillana. Nuestro paseillo. Nuestro chassé. Dos. Tres. Nuestra vuelta. Y nuestra pasada. Esa estrella. Nuestra segunda copla. que son nuestros seis. Tres. Paso bajo. Tres. Tres. Nuestra vuelta a la izquierda. Y nuestra pasada. Eso es. Tres. Ahora nuestra tercera copla. Nuestra primera copla. Nuestra primera copla. Igual. Imaginamos que estamos bailando con un centro imaginario. Así que. Realmente todos juntos. Y. Saco. Junto. Separo. Nuestra vuelta. A la izquierda. Marcamos. Nuestro sostenido. Vuelta a la derecha. Nuestro sostenido y nuestra pasada. Uno. Dos. Vendría ahora. Nuestro zapateado. Vale. Para allá. Siguiendo un círculo. Un corro. Tres. Nuestra vuelta a la izquierda. Y nuestra pasada. Seguimos. Tercera copla. Pasada. Igual que en la primera sevillana. Marcamos dos veces atrás. Fuera del círculo. Estoy sacando mi pie fuera del círculo. Para pasar de nuevo. En el otro círculo. En el otro sentido. Del círculo. En la otra dirección. Uno. Dos. Colocamos. Y vuelta. Final. Es decir. Que en mi círculo. Caminaremos. En un sentido. Siempre. Y caminaríamos. En el otro. Sentido. Bien. Vale. Nuestra. Me pongo yo aquí. Para que se me vea un poquito. Nuestra cuarta sevillana. La cuarta es un poquito. Más complicada. En los careos. Pararé. Hacemos. Nuestra primera copla. Y. Saco. Nuestra vuelta. A la izquierda. Marcamos con el derecho. A la vuelta. A la derecha. Eso es. Marcamos. Y nuestra pasada. Uno. Para. Empezar con nuestro pasillo. En la copla. Bien. El careo ahora. Tiene giro completo. Es decir. Si en pareja. Solo hago medio giro. Ahora. Como tenemos que volver a nuestro centro del círculo. Que es. Con quien estamos bailando. En teoría. Tenemos que hacer un giro completo. Es decir. Primeramente. Vamos allá. No giraré. Y ahora. Haré un giro completo. Para volver. Al centro. Del círculo. Ese sería nuestro careo. Así que. Como nuestra segunda copla. Tiene un careo. Dos padebas. Careo y vuelta. Pues. En cada careo. Volvemos al centro del círculo. Vamos con la segunda copla. Y. Saco. Junto. Separo. Juntita. Atrás y atrás. Careo. Un. Dos. Tres. Dos pasos de la segunda. Otro careo. Que vuelve al círculo. Nuestra vuelta. Y nuestra. Pasada. Para hacer. La última copla. Que son nuestros cuatro careos. Que podemos hacerlo con los dos brazos. Porque como va rápido. Y lleva tanta vuelta. Al final. Lo importante es mirar al centro del círculo. Cuando son seguidos. Para no perder nuestra dirección. Porque si no. Podemos acabar. Lejos. Lo importante es mirar al centro del círculo. A nuestra pareja. Las miradas son importantes cuando bailo. Para saber. Donde empiezo. Donde acabo. Así que. Paseguillo. Primero. Nuestros cuatro. Nuestros cuatro careos. Y voy. Dos brazos. Para facilitarlo. Dos. Tres. Cuatro. Coloco. Y nuestra vuelta. Final. Bien. Esa sería. Gracias a mis dos alumnas. Que se quieren marchar. De la vergüenza. Quieren desaparecer de la cama. Ponerse delante de la cámara. La verdad es que pone un pelín nervioso. ¿No? Un pelín nervioso. Bien. Y nada. Si te ha gustado mi curso. Y quieres seguir aprendiendo flamenco conmigo. Ya sabes que tienes un curso de alegrías completamente gratis. Y que puedes visitar mi página de bedoya.es y apuntarte a mis clases. Nos vemos. Hasta luego.